Quería que nos comentaras un poco el problema logístico que ocurre hoy día en China, respecto principalmente a las Ceres. Como he dicho en el seminario, en mi presentación, el logístico, ahora el problema es que falta el chofer para manejar los camiones, llevar desde Hong Kong a Shenzhen, porque en el periodo de COVID muchos se quedaron contagiados, una vez positivo no se puede transportar, no se puede manejar. Además, otro problema logístico, una vez se detecta, por ejemplo, en alguna comuna de Shenzhen, la zona de declaración de contenedores, se detecta algunos positivos en esa comuna, se cerraron esa comuna. No es decir que no se pueden trabajar aduanas, sino también otros comercios, restaurantes, cines, gimnasios, todos no se pueden trabajar. Eso causa que falta más gente, mucho menos gente se puede dedicarse a la liberación de contenedores. Es el problema mayor que tiene logística. Y camiones, no solamente, sobre todo ante este año nuevo, cuando llega mucha cantidad de cereza, no solamente choferes ocupan sus camiones para transportar solamente cereza, transportar todo, marisco, vinos, frutas de otros países. Ese es el mayor problema que tiene, porque mucho control de COVID. Son muy estrictos los protocolos, comentabas tú, respecto también, por ejemplo, de si hay un caso positivo, finalmente tienen que hacer cuarentena y retornar al trabajo es muy difícil. Sí, una vez se quede positivo, tiene que tomar cuarentena. De algunas veces tiene que llevar al hospital para hacer cuarentena en hospital, 14 días. Imagínense, ante este año nuevo, dos semanas de oro para vender cerezas. No faltan choferes, ni hay lugar para buscar. Y el chofer siempre tiene que llevar el código verde, llamamos. Ese código verde solamente dura 48 horas. 48 horas puede transportar su camión, por ejemplo, de Shenzhen hacia un ciudad interior, por ejemplo, Shenzhen. Y después de 48 tiene que hacer de nuevo un proveer PCR. Si se queda negativo, positivo, no se puede trabajar. Respecto de lo que pasó el año pasado, además de todos los protocolos de COVID, ¿qué otras situaciones había complejas, por ejemplo, para permitir que la cereza llegara a tiempo y que se demoró tanto tiempo? Sí, hay muchos factores que te demoró. El primero es falta choferes para transportar. Además, en la aduana de China hay muchas revisiones y normales después de COVID. Antes de la revisión normal, abriendo el contenedor, revisando los pares y corresponde a los documentos, no más, volumen, variedad, todo. Pero ahora la revisión tiene que hacer de PCR test. Además, otra, hay que hacer pruebas de PCR, más sanización, más contenedores. Y la gente, solamente hay siete personas trabajando, por ejemplo, en un grupo para revisar más de 100, 200 contenedores diarios. Esas personas antes trabajan con su traje normal. Ahora trabajan en traje de protección de tres categorías. Es la protección mayor, mayor protección. Es decir, que ellos con el traje muy espeso y con lentes, con todo cubierto su cuerpo, para eso le afecta mucho movimiento. Y además hay que sacar la caja especialmente en ese palet y ponerlo en otro lugar, cambiar a otra persona, revisando. El proceso es más complicado, mucho más complicado que antes. ¿Qué cambios podrían haber para esta temporada que el Año Nuevo Chino es mucho más anticipado y estamos todos muy preocupados? Y ahora yo veo que el gobierno chino ya está abriendo la puerta. El control ya ha bajado bastante. Por ejemplo, antes, nosotros cuando queremos regresar durante los recién dos, tres años, tenemos que hacer una cuarentena de 14 días más siete días en domicilio. En total, 21 días cuarentena. Pero ahora ya bajó a siete más tres. Eso ya bajó mitad. Eso es decir, el control ya ha bajado bastante el nivel de control. Creo que sí, el control para ingresar sus paisanos ya ha bajado. Creo que el control para ingresar productos importados también va a bajar. Estoy esperando que si en septiembre va a publicar nuevo protocolo para que tengamos algún mejor indicación, algún mejor señal de que podemos mejorar y bajar el control. Porque según todo se ven, los chinos allí también saben que fuera de China el COVID ya ha bajado y todo ya está recuperando economía. La gente ya vuelve a trabajar como antes, ya pueden ir a todos los lugares públicos. China tiene que hacer eso también porque ya se están quejándose mucho la gente como allá. Porque nosotros podemos ver a través de TikTok cómo están viviendo fuera la gente, participando en los conciertos y compartiendo parties con sus amigos. En China aún no se puede. Por eso reclamando eso también da una presión muy fuerte al gobierno que ya tiene hace la apertura. Con esa apertura creo que ayudaría bastante activar a los consumidores para compra, además para ayudar a bajar el nivel de control de aduana. ¡Gracias!